Se conocieron una tarde, en que no había mucho que hacer Se sacudieron hasta el alma, la sensación les hizo bien Ella quiso comulgar con pecado original Se juraron amor eterno, y hasta creyeron ver a Dios Mas una flecha sin retorno, atravesó su corazón Se dejaron de sangrar, para nunca regresar Hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América Hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América Hay amor, en América La vida no fue fácil, es duro el rock and roll Primero les dio risa, después se los comió No pudieron soportar, su mordida soportar Hay amor, hay dolor, hay dolor, hay dolor en América Hay amor, hay amor, hay dolor, hay dolor en América Hay amor, hay dolor, hay dolor, hay dolor, hay dolor en América En América, en América En América Vivieron igual, en América Vivieron igual, en América Vivieron y gozaron juntos, movían sus pies en un mismo son Ella no se murió de risa, y él solo se murió de amor Hay amor, hay dolor, hay amor, hay dolor en América Hay amor, hay dolor, hay dolor, hay dolor en América En América, en América, en América, en América, en América